Ahí está Marcos, ¿estás aquí? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo se comparte la vida rechera? ¿Cómo se comparte la vida rechera? ¿Cómo se comparte la vida rechera? ¿Por qué? Compartiendo ¿Estás aquí? ¿Me conoces? ¿Me estás haciendo un papel? ¿No estás haciendo un papel? ¿No? Si no fuera venezolano me supiera mierda Si no fuera venezolano me supiera Igual no, porque no te conozco Igual no conoces a mi, no lo conocemos Nosotros jugamos y conocemos Es una rechera porque a mi me la es un propio rechera ¿Tú no me conoces? ¿Tú no me conoces? ¿Tú no me conoces? ¿Pero no lo vas a reconocer? ¿Pero no lo vas a reconocer? ¿Pero no estás desconociendo? No, no estás jugando No estás jugando No te conoces No te conoces No te conozco 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 Si tú eres un hijo de puta me supieras mierda Estaba embarcí justo Estaba embarcí justo Porque lo que yo le voy a mi Es la misma mierda ¿Tú no me conoces? Si te conozco Lo que yo le voy a mi Si te conozco Si te conozco Si te conozco ¿Tú no me conoces? ¡Gracias!